Evangelio de hoy miércoles hebreos capítulo 11 verso 6 buscar a Dios tiene recompensa nos complace de nuevo darles una cordial bienvenida al evangelio de hoy Dios se alegra cuando reconocemos que él es nuestra porción diaria nos regocijamos en el buen Dios él es todo lo que nuestra alma necesita cuando nos acercamos sinceramente al Señor podremos notar cómo florecemos a medida que se estrechan los lazos de intimidad con nuestro padre Abba queremos encontrar varias maneras de alabar y exaltar su nombre él merece toda la honra que podamos mostrarle está tan cerca en los días de lluvia como en los días de sol en los días de calma como en los días de tempestad en todo tiempo él está presente él es tan real y tan cierto que cuando le hablamos nos puede oír para meditar más en esto los invitamos a que leamos juntos el evangelio de hoy la palabra dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad nadie puede agradar a Dios si no tiene fe cualquiera que se acerque al Señor debe creer que él existe y que premia a los que le buscan si lo buscamos sin desmayar cosecharemos muchas bendiciones debemos creer que cualquier esfuerzo que hagamos con dirigencia para buscarlo sea en nuestro hogar o cuando vamos a congregarnos no quedará sin recompensa tengamos claro que el Señor es remunerador de los que le buscan presurosamente él se alegra cuando le entregamos nuestro primer pensamiento del día porque se complace con la lealtad que mostramos a su nombre en su palabra encontramos que debemos amar a Dios porque él nos amó primero mientras más nos acerquemos en esa búsqueda diaria más lo amaremos y también más grande será nuestra recompensa qué significa buscar a Dios lo buscamos no porque él se haya perdido o esté extraviado más bien es una bella expresión que nos lleva a desear acercarnos más a su corazón para que el Señor vea que queremos hacer su voluntad procuremos ser determinados y obedientes en esto buscarlo de todo corazón es una muestra del amor inmenso que le prodigamos nunca olvidemos que el amor debe demostrarse todos los días Dios sabe premiar la fe que tenemos y se alegra de poder bendecir nuestras vidas busquemos al Señor mientras podamos encontrarlo llamémoslo ahora mientras él está cerca él es galardonador de los que le buscan en varios momentos Dios nos ha dicho que lo pongamos a prueba para que veamos cómo las ventanas de los cielos se abren para bendecir a los que obedientemente cumplen su palabra y a los que buscan de manera insistente su rostro cada día por eso nos dejó esta promesa más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás llevemos una vida justa y él nos dará todo lo que necesitemos lo que realmente Dios quiere es que le demos el primer lugar de nuestra vida todas las promesas que él nos da se cumplirán porque él es fiel a su palabra su palabra nunca falla y siempre dará fruto qué hace una persona cuando tiene sed pues ir a buscar algo de beber debemos buscar siempre alimento que nos fortalezca el alma acudir a él con nuestro corazón dispuesto con nuestros oídos abiertos para escucharlo porque él siempre quiere otorgarnos su amor y sus infalibles misericordias reflexión y oración final Dios quiere que comprobemos su majestad y que le demos órdenes a las naciones para que éstas vengan presurosas a obedecer no por nuestro poder o virtud sino porque al señor le se aplace que comprobemos de diversas maneras que estas son las añadiduras que vienen de buscar primero el reino de Dios y su justicia el apóstol Pedro un día le hizo esta pregunta a Jesús nosotros hemos dejado todo para seguirte que recibiremos a cambio a lo que Jesús contestó con toda seguridad que cuando el hijo del hombre se siente sobre su trono glorioso ellos también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casas hermanos padres hijos o bienes por su causa recibirá cien veces más a cambio y heredarán la vida eterna Jesús afirmó el corazón de sus discípulos diciéndoles que todo sacrificio grande o pequeño que hagamos por buscarlo o seguirlo será recompensado la recompensa es para esta vida y también para la venidera si lo pesamos en balanza es mucho lo que recibimos de su mano en la biblia encontramos muchos relatos de personajes a quienes Dios recompensó por ser obreros fieles pero especialmente nos habla de José el hijo de Jacob lo vendieron lo acusaron falsamente lo encarcelaron y no por eso dejó de buscar y agradar al Señor algunos podrían preguntarse si Dios lo había abandonado pero indudablemente no fue así el Señor siguió bendiciendo y prosperando todo lo que José realizaba con el paso de los años José pudo ver el apoyo de la mano de Dios pudo disfrutar también de sus bellos hijos por la fidelidad con la que sirvió al Señor sin deshonrar su nombre Dios le concedió la oportunidad de salvar al pueblo de Israel del hambre incluida la casa de su padre José demostró tener el más hermoso corazón lleno de sencillez y de humildad porque nunca acusó a sus hermanos por haberlo vendido más bien reconoció como el Señor había usado esto para preservar su raza y recompensarlo grandemente nunca dejemos de buscar su rostro y su palabra tampoco dejemos de hacer su voluntad Dios estará siempre esperando que invoquemos su nombre para que su poder sea manifestado sólo los necios dicen en su corazón no hay Dios pero el Señor mira desde el cielo a toda la raza humana él observa para ver si hay alguien realmente sabio si hay alguien que busque a Dios desde su santuario siempre nos observa para encontrar a alguien que tenga entendimiento y que quiera buscarlo recibamos de parte del Señor su consejo demos gracias proclamemos su grandeza para que todo el mundo sepa lo que él ha hecho cantemos a él cantemos himnos y alabanzas en su honor regocijémonos en su santo nombre alegremos nos busquemos al Señor y su fuerza busquemos su presencia continuamente recordemos las maravillas y los milagros que él ha realizado no olvidemos que el tiempo que dediquemos en buscar y servir al Señor siempre tendrá recompensa ahora tengamos un tiempo de oración para seguir en la búsqueda de su presencia oremos amado padre bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche hoy venimos con nuestro corazón lleno de alegría a regocijarnos en tu santo nombre Señor queremos que tu bendición repose sobre nuestras vidas a causa de buscar y anhelar tu presencia cada vez que te buscamos Señor tú nos escuchas y nos quitas todos los temores cada mañana al despertar y también cada noche vendremos a ti porque tenemos sed de ti aunque estemos pasando por tierras secas y áridas tu presencia siempre nos reanima tú eres nuestro Dios de todo corazón te buscamos todo nuestro cuerpo te anhela venimos ante ti en busca de agua fresca que nos reconforte tu amor inagotable es mejor que la vida te alabaremos te alabaremos y te buscamos mientras tengamos vida porque tú nos satisfaces con suculento banquete por eso venimos ante ti llenos de alegría y no nos estaremos callados todos los que confiamos en ti alabaremos tu nombre amén y amén suscríbete a mi canal y y CC por Antarctica Films Argentina